Nos vamos a enlazar con nuestro compañero Henry Avelino. Las empresas dialoizadoras continúan exigiendo el pago de nueve meses por prestación de servicios a pacientes renales. Y este es el tema que va a abordar de inmediato Henry Avelino. Él está en el hospital universitario y precisamente ampliará los detalles a continuación. Adelante, Henry. Gracias, Cintia. Así es el pago que el gobierno nacional debe realizar por prestación de servicios a estas empresas que están atendiendo a 16.000 personas que luchan por su vida haciéndose el tratamiento de diálisis. 16.000 personas. Son nueve meses los que se les adeudan. Nosotros estamos acá en los exteriores del hospital universitario, en donde se encuentra la coordinación zonal de salud. Hasta este punto, diariamente, viene Cristina Freire con los representantes, con los pacientes, una y otra vez a preguntar cuándo se van a poner al día. Son nueve meses en los que se debe 65 millones de dólares. Y la vida se pone en riesgo de estas personas porque las empresas deben continuar dando. Pero hay novedades, Cristina. Hoy ha salido usted con algo alentador, un poco alentador en medio de toda la necesidad y la pugna, porque la gente es testigo de ver cómo los pacientes renales reclaman por estos pagos. Así es, aunque lamentablemente es un aliento a medias, Henry, amigos televidentes, porque lastimosamente yo vengo a revisar con Daniel Sánchez en unos minutos a ver a quiénes le van a pagar en este primer grupo. Y el segundo grupo, ¿para cuándo quedarán? Porque lo único que nos dijeron eran que llegaban los 10 millones y ni siquiera han dicho cómo van a cubrir el déficit de 4 millones mensuales que tenían. O sea, han anunciado un pago de los 65 millones que eleven en nueve meses. Les han anunciado que hoy hacen una transferencia. ¿De cuánto? Los 10 millones que fueron los que ofrecieron, que eso les dio el Ministerio de Finanzas recién el día de ayer al finalizar la tarde y que van a empezar a cancelar. Pero lastimosamente la preocupación ahora viene es de que como Guayas es la que tiene la mayor cantidad de centros de diálisis, 44 y atiende más de 6 mil pacientes renales, sabemos que no va a alcanzar a cancelar a todos. ¿Qué va a pasar con los que no van a entrar en este grupo de cancelación? Ya hay dializadoras que no tienen insumos para más y de una semana. No pueden funcionar si no se paga. Exactamente. Entonces el pago tiene que ser para todos, todos los meses, por igual. Si no se va a cancelar a todos, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo van a regularizarse en los pagos? Le están heredando al presidente electo Daniel Novoa una deuda de más de 65 millones de dólares. Y el IES también no es a deuda. Ha pedido dos a tres facturas, pero no ha acreditado. Es decir, el pago no ha concluido. También todos, 2023, nueve meses impagos. Esto es prestación de servicios para las personas que puedan comprenderlo. Son empresas que dan este servicio a pacientes que están luchando por su vida con convenios, con el IES y el Ministerio de Salud Pública que se ofrecen, que dicen estos convenios que deben cancelar. ¿De cuántas empresas dializadoras estamos hablando que estarían en situación vulnerable ahora al no ser canceladas? Prácticamente de las 105 dializadoras, unas 50, más o menos el 50% se quedarán impagas. Y habrá una protesta masiva la próxima semana si es que no se hacen pagos por igual. Si no se gestionan, hagan malabares lo que tengan que hacer ministro Pablo Rosemena, ministro José Ruález. Hagan lo que tengan que hacer porque los pagos, si no se dan hasta este viernes para todas las 105 centros de diálisis de todo el país, el lunes van a haber protestas pacíficas, como siempre lo han sido en Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Los Ríos, El Oro. La gobernadora de Los Ríos ha dicho que también va a buscar acercamiento para que los pagos se den de manera equitativa para todos. El gobernador del Guaya es cuando da la cara también por los prestadores, por la provincia que tiene la mayor cantidad de prestadores externos, 44 de 105 a nivel nacional, más de 6.000 pacientes renales que se tienen aquí. Estamos a la expectativa y los insumos se van agotando de a poco, señores. Están 16.000 vidas en riesgo. No creen que con los 10 millones que llegaron ya solucionan el tema. La ley máximo les permite tener 90 días de atraso en los pagos. Tienen 9 meses de atraso en los pagos. 9 meses de atraso. Como una vez más viene acá Cristina Freire, que ha sido la vocera de los pacientes renales. Va ahora a preguntar a quién se le paga y usted espera salir con novedades ahora. Son las 8 horas con 53 minutos, Steven. Son las novedades con los pacientes renales a la expectativa de ver ahora cuántos le van a pagar con estos 10 millones de dólares que se han prometido abonar, Steven. Seguimos contigo. ¡Gracias!